yo bien virusca le voy a enseñar las cueteras y este lleva llegué al carro no llevaba la llave bien virus cayó usted a que les iba a contar que tengo sed tengo sed pero me dio como una risa así bien ay qué rica quiero ir a comprar este vaya ahí le dejé la comidita tapadita rafa y mire usted ya me está la pestaña la ceja ya me está saliendo el canutero usted no me la vida se acuesta usted por eso ni me pinto ni nada pero le voy a contar que este que me compré aquel día viendo allí fui a la al dólar no les digo que a veces yo ando así se me va la onda que yo les tengo que grabar un poquito a ustedes y hay que caliente señor jesús ahorita si mamá y estás y vino lo bueno para 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 acá para el el veranito mi corazón es hermoso toda la llena no todas tengo días de andar con esta llena me han gustado bastante usted pique yo las compré ahí en la en la tija max había un gran montón y dije que como me han gustado usted porque me quedan socaditas pero creo que están suavecita pero mire bien bonita para usted mire chambra y la que diamond como he hecho que brilla como un diamante me acuerdo las canciones yo usted pues sí después de agarrar la llena me agarro el ojo como creí como me pica pero ya me tomé la pastilla de la alergia pero les quiero enseñar algo les quería enseñar que yo aquel día compré este unos pintalabios unos brillitos ahorita que estoy recién reseco los labios me estoy acordando que fui alimentado yo que todo el tiempo le digo dollar tree y no es dólar general este y yo diciendo que el día el dólar pre usted ni por un sueño pero este lo compré aquí que está cerca de aquí y compré dos pintalabios mire lo rojo que compré mamayita believe así se dice believe miren qué bonito ah pero pero no se parecen va y mire este rojo ah yo no sé por qué otra gente a mí como me gusta verles el pintalabios rojo y a mí no usted pero me lo compré rojo para ver cómo me mira quiero ver ahorita muchas mamayita con labios de pitajaya me voy a ver y en ella en la cuetera voy pura mielita esta cosa oh no usted se mira rojo pero uy si mire el pizquito hasta aquí mire el gran botezón y aquí como está clarito hasta aquí lo trae mire la mitad del bote parece que seis cinco dólares o seis dólares vales hombrillitos ajá dije yo esto me van a quedar rojo pitajaya dije yo ay qué bonito mire yo pensaba y no lo quería traer pero a mí me gusta ver el rojo a otra gente pero en mí casi no porque como casi no me pinto mire este otro usted mire y bueno de dos diferentes colores miren qué bonito ahí lo compré en el dólar general mire porque decía believe creer 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 que jehová es mi pastor nada me faltará mire como que este es más oscurito usted sí y mire este pero no me voy a echar ahorita cuando ya se me resequen los labios me voy a echar de este otro qué bonito mire usted yo pensaba que y mire si se mira rojísimo mira rojísimo y yo dije me va a quedar así pero no vamos a enseñar a las cuestiones mamayitas lindas vamos a ver las cuestiones mejor ajá le voy a enseñar porque mire una queda aquí en el área de la aberta una ya otra por allá y otra por ahí llegando el fondo de trabajo y las otras están en esmirna ajá así de retiradas están las cuestiones mamayitas vamos a ir a ver yo creo que tal vez de aquí porque si dentro adentro me va a tocar comprar cuate y amigos bolas no me gusta no tienen sabor ajá no tienen sabor no tienen sazón no tienen nada cuate quemar el pisto ajá eso se trata de quemar el pisto mamá a mí no me gusta eso voy a ver ok aquí vamos mamayitas enseñándole las vereras ahorita como está temprano son apenas las 12 como 11 pero por eso está aquí solito por ahí rato que se pone lleno la gente ahorita está trabajando y vamos a ir voy a ver si no me acuerdo si está a la orilla de la calle o qué onda está esta esta cuetera para enseñarles la y diga que esta cuetera está algo cerca de las casas pero que que las enseño se las enseño mamayita miren estos apartamentos que han hecho se miran como que fuera llegando a la playa ajá no mucho me gustan pero qué voy a hacer va miren casi no pero bien no es que no me guste le da algo de ahí está la cuetera vamos a ver como que vamos a entrar ese volado como que es circo como que es la capa esa carpa roja con blanco no sé cómo le voy a hacer aquí a dónde me meto si ya la vieron va aquí voy a dar vuelta me voy a hacer así como la disimulada ya casi me iba a levantar esta carpa es a donde venden cuetres miren mamayita solo para que la miren así de lejitos porque aquí es donde uno pasa para la tienda ya y han cerrado y diga que aquí pero como tenemos cerca los bomberos pero empieza a dejar huevo vienen los bomberos ajá miren esa ven esa volada esa volada es el cachuchón ajá aquí me voy a hacer la la mariachi el mariachi loco quiere esas miren estas son las coheteras de aquí de aquí aquí a quien más barato vende mamayita ajá me gustaría entrar pero que si no pero que mejor que venga la mariachi o el rafa porque hola no me gusta mami no me van para yo el plazo es miren esta es una cohetera miren vamos a ir a la otra para entrar adentro y enseñarle a usted las clases fíjese que aquí hay un mercado que venden papayas tiernas un mercado una tienda de tienda así y que aparece que dice esta no es la otra la del otro lado aquí como lo voy haciendo así hice un un virón ya les enseñé una ahora voy a ir a la otra cohetera vamos a ver que tengo que esperar que pasen que tres carros vienen ahí vamos a ir a la otra cohetera a enseñarle de este lado no venían y ahora viene un carro de este otro lado vos tía Rafa esperas que pase el último carro pues sí les dije vale más prevenir que la mitad vamos miren ahora voy a la otra cuertera y tengo que ir a la farmacia y el semáforo también aprovechar 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 este ya es un puesto ya es una tienda pero hay ofertas ahí adentro ajá hay ofertas aquí está la otra cohetera pero vamos a ir a la otra para enseñarle miren si quieren venir a comprar cohete ajá no se comen pero por si quieren ya saben como para cada cosa hay como se dice el dicho para los colores y sabores como se llama para cada quien hay colores y sabores no como que dijo no no es así ay yo no sé como dijo el chapulín colorado dijo no contaban con mi astucia y le voy a enseñar la otra ya vieron ya llevo ya llevo dos verdad ahora le voy a enseñar la otra la otra este ya es un puesto que siempre en esta época nada más y nada menos que un mes está abierto y las coheteras están abiertas apenas se abrieron la semana pasada creo yo no es todo el mes sino que semanas porque el 4 de julio se revienta el siguiente día mamayita todas están coladas maneras encerradas el 4 el 5 está cerrado el día sábado allí no ha pasado nada todo recogido todito 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 no crean que dejan esas cachuchas allí no mamayita nada de eso yo pienso yo pienso que así como es aquí en este estado pienso que debe ser en los demás estados verdad usted allá en cualquier estado de equipo o yo no sé yo soy del salvador y allá es tremenda la cosa usted allá más allá en el salvador se dan más más bastante los incendios sobre de los puentes ay tremendo pero primeramente Dios este año no va a ser igual que otro va a ser mucho más mejor va a ser mucho más organizada la venta esa ay 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 aquí está la otra miren vamos a ver dónde entra aquí me voy a parquear enfrente o a la que ese muchacho me quite de la canasta porque allí me quiero meter esta es mi otra tienda que vengo a comprar mire cabalito enfrente me voy a quedar mire ahí está la mira mamayita mire me gustaría ir a de miranda ahí pero le dije yo a María José a la esta es la otra venta de cohetes mire en esta área donde yo solamente están estas tres si voy al lado de Esmirra allá también deben de haber otras cuentas pero lo que yo le quiero decir que están los puestos separados no están así juntitos verdad miren qué bonito no hay problema ve y todo mamayita aquí pero ya les digo el día 5 ya no hay nada de esto aquí no ha pasado nada los parqueos están libres y ya mira qué era lo que iba a venir a comprar aquí no me acuerdo pero iba a comprar algo no yo creo que al dólar otra vez vine no sé si ayer o antier mamayita y se me olvidó venir a comprar otra cosa aquí pero la voy a comprar ahorita antes que se me olvide pero ya sé que era lo que iba a comprar jesucristo jesucristo pero iba a ser otra cosa a los sobres me dijo la maría jose esta niña ayer me dijo los sobres voy a buscar más pinta labio no he hecho ya tengo mucho ajá esta es la que está cerquita de mí ya vieron las cueteras mamayita si tengo la oportunidad y rafael quiere tengo que ir con él o con maría jose pero no hay cosas que a mí me gusten así que vamos a ver ponga de ritmo que cree que ya fui a otra vez después de cuatro días no ayer antier vine aquí otra vez al dólar al dólar general a maría jose quería unos sobres ya vine a traer los sobres y aquí valen un dólar y traen seis pero yo no me acuerdo el size mamayita cuando la bicha está trabajando cuando está trabajando a usted no le gusta que yo no le hable tiene este vine a traje le compré un grande y un chiquito para ver cuál de los dos pero usted que yo no puedo venir a ver así solo por ah compré una tarjeta porque me han invitado por allí y este pero lo que le querían ah compré un chicle aquel día usted que compré unos chicles que iba para la clínica y yo no sé quién me lo sacó de la cartera Joshua mira como le gustan los chicles de bichitos y yo creo que ya me ya me descubrió el escondite compré este shampoo fíjese que a mí bien es raro solo tengo dos partes donde tengo pero ya me está quitando aquí me salen unos unos chispitos de 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 caspa mire como de resequedad mire tengo canas pero las canas salen de ganas y de elegancia las canas salen de ganas y compré una crazy glue aquel día fíjese que los gemelos me quebraron el palito de la de la no es la cortina sino si va ojalá como se llama que tiene un montón de tablitas así y quebraron el palito y peor que del mero peguecito y como y esas cortinas son bien caras usted y estarlas comprando así por así y fíjese que tenía un chispito de esta de esta pega y le le puse una silla allí y le quité el voladito y lo pegué ahí está funcionando otra vez pero es bueno tener esta esta pega loca o cualquier pega aquí dice para plastic ceramic good porcelán metal ay y se desconchifló este volado ya se le quitó las alibes que está bien caliente yo creo que este voladito me lo voy a estar llevando para adentro ten mis amores ten mis amores si ya este voladito es pan para hora y hambre para mañana ay y estas colas me gustan muchísimo ¿saben por qué? este material como que este calcetín no revienta las mechas ajá el pelo pues ajá y compré un desodorante mamayita que fíjese la vez pasada usted me compré otro pero ese desodorante que me gusta este porque aquí dice 24 horas de protección y yo yo siento un olorcito a cebolla curtida usted ajá ajá mamayita ajá pero este compré un chiquito para si es que lo dejo ahí y me deshacen hoy congelar ay que rico huele huele ajá bien rica así que mamayita estas fueron mis saliditas dios me los bendiga dios me los guarde que dios me los cuida saludito love you bye 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 bye